¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos amiguitos del bosque Oigan, a petición de ustedes, ayer ganó la votación de que hoy siguiéramos jugando Battle Royale Así que, hoy por eso en el stream decidí que va a ser de puro Battle Royale Igual para hacer algo diferente de multi Que ya extraño el multi Es que no me gusta el emparejamiento amigos A mí me gusta jugar puro buscar y destruir Entonces por eso hoy vamos a darle Battle Royale Está bien Nada más que eso sí ¡Ténganme paciencia! ¡Ténganme paciencia! Paso número uno Paso número dos Denme sus tips y consejos Paso número tres Acuérdenme ponerme las placas Y utilizar mi operador Ay, de hecho quería probar Y dice ¡Saludos Alex! ¡Saludos Andrés! ¡Saluditos Douglas! ¡Miren! ¡Ru! ¡Saludos Víctor! ¡Jimmy! ¡Saludos, saludos Crack! ¿Cómo te pones? Ah, es este Estrellotas Hola a Arroba Ah, no hombre, tengo unos bien feos ¡Saludos de Jalisco! ¡No, hombre! ¡Saludos para Jalisco, Master! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias Marcos Por esas estrellonas Thank you very much Déjenme acomodo esto Miguel Martínez ¡Saludos a Miguel Martínez! ¡Saludos Fátima y Laser! ¡Saludos! ¡Muchas gracias por pasarse el directito, amigos! A Mayrani, también saludos Werner, hola Armandillo ¡Saludos Andrés! ¡Qué show! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡Saludos! ¡Saludos, saludotes! Entonces sí, hoy vamos a darle al Battle Royale Creo Que tengo todo bien equipado Ah, no, aquí es eso ¡Nambre! ¡Saludotes Nayeli! ¡Nambre, lindísima Nayeli! Muchas gracias A ver, ¿qué tal los va? ¡Muchas gracias Angelillo! ¡Fresa, 75 estrellonas! Pues vamos a ver Lo que salga es bueno Lo que salga es bueno No tengo idea Con los poderosísimos del Free Fire Esto nos va a dar los hacks ¡Saludos Andrés! ¡Christian también saludos! Dice, eres muy buena Bueno Ya les dije No me juzguen Soy un boncito en Battle Royale Pero vamos a aprender ¡Nambre! ¡Saludotes Ricky! Para Ecuador Muchas gracias por esas estrellotas Corazoncito, corazonzote Gracias, gracias, amigos Por el apoyo, apoyo También saludos a los que se van pasando Y rifándose con su dedazo arriba Muchos thank you Y el fosforillo El fosforillo El fosforillo es mudo Pero se le quiere mucho a ese fosforillo ¡Saludos Andrés! ¡Dice el Mauricio! ¡Muchas gracias Mauricio! ¡Saludos! ¡Saludotes! Gracias, gracias Por esa 75 ¡75! ¡Saludos! ¡Saludos Montero! ¡Monterillo! Muchas gracias Monterillo Saludos enormes Enormísimos de París Medina se rifó con 75 Ahí va, ahí va, ahí va ¡Hola! ¿Cómo estás? Te puedo agregar algo ¡Saludos Yoshi! ¡Muy bien Yoshi! Aquí andamos Aquí andamos ¡Listos para un directito más! Y en esta ocasión De Barro Royale De Barro Royale De Barro Royale De ese mago chiquita Ahí está Va ¡Muchas gracias Héctor! Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Edwin ¡Saludotes! ¿Qué dice Rick? ¿Tienes novio? ¿Por qué siempre me preguntan eso? ¿Para qué quieren saber Si tengo novio o no? Si ya saben la respuesta Ahí estamos Ahí estamos ¡Ay! Yo tengo que caer Ah, ok Me metí con random ¿Quieren caer aquí? ¿Quieren caer en granja? ¿Qué dice el Enriquillo? Muchas gracias Enrique Dice nunca separarse Siempre estar en zona segura Ok Entendido Separarme de mi equipo Y estar siempre fuera de zona Muy bien ¡Muchas gracias Daniel! ¡Saludos Michael! ¡Alfoncillo Luis Antini! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Ya me pasé? ¡Saludos! ¡Saludotes! Para todos Y para todas A ver Por acá tenemos Un Sniper Y una Type La Type No es muy buena ¿Sí? Según yo Aquí en Barro Royale No es muy buena Dice No amigos No tengo novio Que no tengo novio No tengo novio Amigos Ahorita no estamos Para esas cosas No No hay No hay necesidad Saludos Sammy Saludos Esteban Que show Que show amigos Dice Rafael Este señor Me da miedo Este Pero si este es el viejo Sabroso Este es el viejo Sabroso Mira ¿Cómo puedo ver? Ah no Aquí no es Mira Es el viejo Sabroso Sabroso Y tienes otra habilidad Vamos a desperdiciar Mi gancho Ah No sirve Solamente de cerquitas Así que chiste Ah Me atoré Así que chiste Una plaquita Miren que ya no se me olvidó Ponerme Ponerme placas Ya estoy aprendiendo Ya estoy aprendiendo Si me pongo la Maxi nieto Había una Aquí interesante Una KSP Hola bot Hola Dolphin No se que Que dice Saludos chicho Algunos solo las usan Y son basura Solo te ves mejor Como que Ah Las parejas Ah Pues no se No se Pero ahorita si estamos bien Amigos Que dice Por que negar lo nuestro Dice la LV Saludos José Manuelillo Isaac También saludos Crack Igual A ver Ya looteamos Ya tengo fichas A ver Podemos irnos Para acá No Cuál es el Están más cerquita A este No Está por allá Arriba Con este Corro más rápido Ah ya me cambié La granada Arriba Me habían dicho Que con la granada Corres más rápido Así que vamos Vamos a seguir Esas leyes Del Battle Royale Saludos Kevin Emanuel Dice Soy nuevo Bienvenido Crack Saludos Daniel Pacheco Dice Que fluido Va hasta Me mareo A poco Así 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 Me ves No me ves Me ves No me ves ¿Qué es el Jansi? Con no name Ojito Me interesa Me interesa Si la neta Si quiero aprender A jugar Battle Royale Digo Lo más que se pueda Lo más que se pueda Está divertido Si me gusta Cuando no te salen bots Si está divertido Aunque me maten Así a la primera No importa Aunque me maten A la primera No importa Está divertido El punto es que De esas derrotas Se aprende Me gusta La visión virtual Esa está bien chida Porque besan Los enemigos Los huelder También está bien chida La voz del viejo Sabroso Vámonos Para ¿Dónde podemos ir? Vamos a conseguir Un motomami ¿No? ¿Cómo se llama? Moto hayaka Un moto hayaka ¿Qué dice? Corazoncito Corazonzote Juanake Saludos Donaldo Dice agarra el guante No lo probé muy bien La otra vez La otra vez Según yo Estaba buscando gente Para probarlo Y cuando encontré gente Se me olvidó usarlo ¿Dónde estás? Voy a por ti Voy a por ti Ok Ya vimos donde hay gente Vamos a por él Vamos a por ello Ah con la granada Se corre más rápido ¿Verdad? Voy por ti Compañerito Es el Rubius Es el Rubius Dice el guante Está de LV Dice César ¿No está tan bueno? Pues la neta No sé qué tan bueno esté Pero este de la visión La neta Sí está muy bueno O sea que ya sepas Dónde están los enemigos Y cuánto le bajas de vida Exactamente La neta Está chido Está muy muy bueno A ver Y allá ¿Por qué murió? Ok A ver ¿Les puedo dar desde acá? Oh Son tres Vato No sé Están muy lejos ¿No? Ay Se trae potenciado No No Hombre Vato No les doy Ni una Ni una Porque el humo Se ve negro No le doy Vato No Hombre No No le doy ni una Ya Vámonos Vámonos Al menos Ya los alejamos De ahí Al menos Hicimos que se alejaran ¿No hay un motohayaka Por acá? Sí Sí hay Ay Diosito me escuchó Diosito me escuchó Voy por ti Rubius y yo Uy Están disparando Vámonos Vámonos Por nuestro Amiguito Vámonos Vámonos De aquí Motohayaka No te tires Por favor Contrólate Por una vez En tu vida Vamos Por acá Miren Voy a reanimar La placa Ay Sería buena idea No 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 ¿Dónde están Los de mi equipo? No Están todos Separados Cada quien Está por su rumbo A ver Aquí A ver Motohayaka Vámonos De nada Amigo Espero Que por haberlo Revivido Trabajen equipo Conmigo A ver ¿Dónde están Todos? Uno Está Por acá ¿Y el otro ¿Dónde está? Ni idea De dónde Está el otro Vato A ver ¿Con cuál? Mire A ver El 4 Está más lejos Ay El 2 También Vamos a ir Donde caiga El 3 No Cayó bien Cerca De granja ¿Verdad? Hola Ay Está bien Bonita Mi Motohayaka ¿Qué hice? Cosas de jugar Con random Siempre juegan Separados ¿Sí? No Y hace rato Estaba jugando Y estaba jugando Con unos randoms Y no manchen Les traía Les traía helicóptero Y me robaban Mi helicóptero Se iban sin mí Traía un carro Y se iban en el carro Sin mí Así Así de mala onda Vamos a lutear Vamos a lutear Vamos a lutear Vamos a lutear Plaquitas Más plaquitas Más plaquitas Oh no Hay muchos árboles Hay muchos árboles A ver Vamos con el dos Vamos con el dos Hola 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 Me están disparando Me están disparando Ah Era el de mi equipo Hola Ah Excelente Plaquitas Plaquitas ¿Qué dice? ¿Qué mala onda? Sí No Son bien mala onda De verdad De verdad Me robaban Me robaban Todas mis cosas Así como de Ah Me cagas Está ahí arriba Ya te vi Mi amiguito Del bosque ¿Por qué se quedó ahí Bato? Pero había otro Hay otro Vamos a activar Nuestra visión Joel González Buena Masterchef Siempre me quedo atorada Trae una snowboard No No Ya la agarraron Voy a por ello Voy a por ello Me la robó Robadota Robadota Buena Buena Uy Todavía no siguen Disparando Ahora sí Ahora sí Me la dieron Oigan Oigan Esto no estaba en Battle Royale ¿No? De que en las montañas Te deslizas Y caes más ¿No? Miren ¿Ya vieron cómo cae? Como en el Apex Sí, no Eso no estaba antes En el Cod Mobile O sí Vean Hasta dónde llega Vean 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 eso O sea Se va hasta abajo Moto Hayaka Mi hijo feliz Ok ¿Qué dicen? Saludos Alan Reno Pero sí Verdad Que eso Eso sí No estaba O sí Dice Ya tiene como Seis meses Ah No se pasen Bueno Yo me había quedado Hace seis meses Yo me quedé En lo de hace seis meses Entonces No estoy tan perdida Dice A mi cartete Jugando Battle Royale Así es Amigos Ah No puedo usar eso ¿Dónde dejé mi Moto Hayaka? No me acuerdo Saludos Arielillo Dice Iván Sí estaba Ah No manchen Yo pensé Que era de apenas No No Sí me quedé Sí me quedé Bien en el pasado ¿Verdad? Sí Soy un dinosaurio Ah ¿Cómo Mira el tinto Que subí de la PDW No manchen No manchen ¿En cuántos defienden La PDW? Sí me sorprenden Sí me sorprenden Vámonos Moto Hayaka ¿Quieres subirte Alex? Vente Alex Podemos ir A por una arma Personalizada No había visto No hombre Muchas gracias Francisco Por esas 75 estrellotas Thank you very much Ay aquí estaba la caja Desde hace rato Salta Ya A ver Yo quiero Mi Fennec Ah no Bueno Manejala tú Alex Muchas gracias Por esas estrellonas Corazón Tito corazón Todo de Francisco Sí me Francisco No es que las salieron Ya Ah ¿Quién se? El antociento Pues Estoy pensando Hacer más directos De Battle Royale Igual para jugar Con otros streamers Por si les interesa A ver Pero bueno Igual para probar Está chido Para probar Está chido Y muchos Muchas gracias A todos Que se la rifan Con su dedazo arriba Sumen corazón Sumen perro Sumen risa Amigos Muchos thank you Que ya pasamos Las mil reacciones Songas Muchos thank you Muchos Muchos Thank you También los dovos Por acá Que quieren que aparezca La alerta del Zoo Con su nombre Solamente deben de darle Click al botón De seguir la página O comentar En los comentarios El comando Del Notify Que signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Que dice Giovanni Juega Free No amigos El Free Es para gente Muy pro Ay aquí Me puedo ir curando No Ah bueno Igual ya se bajó Ok Ok Que dice El Gustavillo Saludos Gustavo Que dice Luis Juega conmigo Porfa Claro que si Si quieren Puedo jugar Con sus corazones Nada No es cierto Jonathan Javier Jonathan Gracias por ese Bonito follow Bienvenido Bienvenido Uy A la bestia Vato Siento como si me cayera De verdad Se siente bien feo No manches ¿Qué dice? Ay Jancy Muchas gracias Muchas muchas gracias Gracias Vale Valente Valente Gracias por esa 75 Corazoncito Corazoncito Un saludo enorme Saludos Gary Francisquillo Saludos Para tu casa Saludos Felipillo Alejandro dice Si acepto Juega con mi corazón Dice Alex No bro Ya hay quien juegue Con mi corazón No se pasen A ver No se a donde vamos Oye Ya va a explotar Esta cosa Vato ¿A poco Desde aquí Se puede disparar? Ah No sabía Que esto Se podía hacer Órale No tenía idea De esto ¡Hombre! Saludos Alberto Ah Tiró mi moto Hayaka Órale No sabía Que eso Se podía hacer José López Que locura Que locura Está muy loco A la bestia Se subió la mira Alex Álvarez Se rifó Con 50 estrellotas Te quiero mucho Titi No, 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 no Ya me li 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 No Me sentí muy pro Ayura Equipo Qué mal equipo Oigan Yo los cuidé Toda la partida Y mi equipo Nada Nada de nada Ah, ya no me pueden revivir Nah No manches Nah Qué mala onda ¿Qué es el Giovanni? Muchas gracias Giovanni Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias ¿Qué es el Felipillo? Muchas gracias Felipe Saludongos Saludongos Oigan ¿Quieren entrar? Ya saben amigos No más Ay Ya me enviaron solicitud Un montón A ver Pero esas son de ayer Ya saben amigos Los que quieran entrar Envíenme solicitud Y entran Y entran Entran Déjenme ver Si los que están ahorita Entra alguien Ah mira Entró mi Dieguito Ah ya Ya estamos Vámonos Vámonos Ya saben Para la siguiente Los que quieran entrar amigos No más envíenme solicitud Y se las acepto Y ya Los que Los que me soliciten Primero Les invita a seguidores Ellas si te acompañan Si Daer Si es mejor así Mejor así Le damos Ah La escopetilla Me gusta mucho No soy muy buena Con la escopeta Pero me gusta mucho ¿Qué dice el Carlos F? Porque yo ando baneado ¿Cómo que andas baneado? ¿Del conmobal? No manches Carlitos Ahora por qué Ahora por qué Quería decirte Presto mi cuenta Pero ya estoy jugando Dice el porjaque ¿Qué show Francisquillo? Uy Uy Quieto Uy quieto Uy quieto Uy quieto Operadores Se me olvida Se me olvida Que tengo operadores Yo me quiero ir a puro cuchillo No manches Casi Casi ¿Qué dice mi Takami? Ya pero hola Saludos Mi Takami Adán También saludos Marquí Ferreira Hola Crayola Jesus También saludotes Crack Saludotes Saludotes Vamos a caer No Aquí Vamos a platform Hola Giovanni Saludongos Ay ya verdad Ah Vámonos Vámonos Dice Brian Jueve en primera persona BR En primera persona No Está pedorro ¿No? Está pedorrillo Primera persona Uy si viene Enemigos 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 Eduardo Pirir Enemí Don Enemí 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 Uy ya no tengo Misión Vato Áralo Ay me espantaste Enguishun Mangarun Karun Ay déjenme Kuro De una vez Me kuro Enguishti 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 A ver este que traía Traía escopeta Ah no Me inicio No más Enguishti 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 Mangarun Mangarun A ver recargamos aquí Hiruroda Ya tengo plaquitas Gracias amigos Mira rápida Ay está mejor la AK Bueno Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay no Yo ni equipo De esa munición Traigo una Type Bueno Vámonos equipo Vámonos Saludos Eduardo Qué show Vámonos amigos Ay miren Quedaba una caja Aquí De qué será Bueno Más munición Trae Vámonos Ah me dijeron la escopeta Me dijeron la escopeta Gracias 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 Miren aquí abajo Hay gente Aquí abajo Hay un vato Adiós Twitch y yo Buena Buena Vámonos Ah me hablaron Verdad Quien sabe Quien sabe Quien sabe Quien sabe Amorillito Pidame No Se llevó NOOOOO SE LLEVÓ NOOOOO NOOOOO NOOO SE LELEVÓ NOOOOO ¡No resultó estafado! ¡No manches! ¡Se llevó nuestro chopper! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Vamos a por otro chopper! ¡Ahora nos tendremos que ir a pata! ¡Miren por allá! ¡Puedo sacar un motohayaka! ¡Languish T! ¡Ah, mira! ¡Ya me dieron uno! ¡Gracias! 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 ¡No más! ¡Dice se lo robaron! ¡No más! ¡Se lo robó bien chido! ¡Se la supo hacer! ¡Vente, Ángel! ¿Dónde hay otro motohayaka? ¡Ah, buena! ¡Ay! ¡Solo me bajó mi placa, batón! Bueno ¿Me la pondré de una vez? ¡No caben tres! ¡No caben tres! ¡Perdóname! ¿No hay otro carro? A ver, ¿a dónde podemos ir? ¡Vamos a ir acá al... De este para canjearlo! ¡Ah, no! Bueno, mejor a Sakura Porque allá hay terminal De reversón Los demás se van a ir a pata Lo siento Una disculpa, amigos Pero el motohayaka No aguanta más de dos personas Mira, podemos irnos a Sakura ¡Ah! Maneja bien Vámonos para Sakura ¡Woohoo! A ver, aquí salta Eso Uy, al parecer Aquí hay gente ¡Ah, vato! ¿Lo mataron por completo? Pues yo también te mato Por completo A ver, mejor me espero Que vengan los de mi equipo No, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No va tú No, ya lo vi No, ya lo vi Vámonos de aquí Buena, buena, buena Rifado está aquí Uy, hay otro acá Buena Ok Vamos bien, vamos bien Vamos a curarnos De una vez Dice el ninja ¡Ay, sí es cierto! Que se me olvida el ninja Perdónenme Perdónenme Quiero ir por mi DC Del DC ¿Dónde es? Allá está, allá está Vamos a por nuestro DC ¡Ay, aquí hay patas! Aquí hay patas ¿Dónde? Vámonos Vámonos por nuestro Nuestro ojo Nuestro visión ¡Saludos, Marianillo! Gracias, gracias por pasarse el directongo, amigos Y muchas gracias a todos los que dejan su dedazo arriba O su mencorazona O su menperra O su menrisa Muchos thank yous Aquí están Confirmar Muchas gracias Saludos Diana Castro Ulises también Saludongos Así está chida La voz del viejo Sabroso La neta, sí Se esconde Se esconde ¿Por qué? ¡Huy! ¡Huy! No, otra vez me bajaron mi placa Ay Siempre le doy click acá A ver Porque mijo Todavía no lo siento súper cómodo Todavía me falla Todavía de repente le doy click a cosas que no Entonces, ahí vamos Ahí vamos ¿Qué dice mi Steve Songo? Saludos para Pakistán ¡Hala! ¿Cómo llegaste tan rápido a Pakistán? Eres el velocista El velociraptor Velociraptor Por ahí hay una caja Vamos a por ella Y después ¿A dónde podríamos ir? No sé No sé a dónde podamos ir ¡Saludos Emanuel y yo! Vámonos a Pata Vamos por nuestro Moto Hayaka ¡Ah! Nos falta mejorar No agarré terminal Bato No agarré terminal Espérenme Que no agarré terminal ¡Moto Hayaka! Voy Ahí va Ahí va ¡Que se saluda Rami! Y ahora por acá Y ahora por acá Y ahora por allá Ahí voy amigos Espérenme Estoy cruzando el teleférico El teleférico Ahora sí Eh... Ya mejoramos nuestro gancho Para no utilizarlo Excelente ¡Saludos! ¡Churrumáis! ¿Por acá? Ya Vámonos ahora sí Vámonos ahora sí que sí The safe zone is collapsing Ok Bueno, ya se va a cerrar la zona Podemos ir a zona descuidada Porque ya sé que está muy descuidado El ambiente Dice ¿Ya juegas Battle Royale? Pues apenas estoy probando Battle Royale Apenas hoy andamos probando Battle Royale A ver qué sale A ver qué sale Ah, no voló No voló No voló No voló Ah, con la granada es más rápido ¿No? Según ¿Qué dice Reggie? ¡Saludos! ¡Brian! Miguelillo Dice Saludos ¿De dónde eres? Del poderosísimo Edomex De México Del poderosísimo Edomex Ay, pensé que este era un Moto Hayaka Bato No, no, no No lo es No lo es Enemy down No sé si aquí vaya a haber gente ¿Creen que haya gente? ¿Creen que haya people aquí? ¿Qué dice Ronaldo? Saludos a Ronaldo Y yo Uy Ay, ¿por qué cuando me voy Mi equipo ya encuentra gente? Bueno Bueno, por aquí Puedo conseguir una snowboard Si conseguimos una snowboard Podemos pasear más rápido Se escucha un carro Se escucha un carro Puede que sí hay alguien A ver Vamos a ver Vamos a ver Se escucha más atrás ¿Activaré mi ojito o todavía no? ¿Dónde marcaron? No manches, está bien lejos Oigan ¿Dónde consigo una snowboard? Ayúdenme ¿Cómo puedo saber dónde puede haber un snowboard? No, a ti no te entiendo Hablas un idioma que no conozco Ir a la snowboard Dice, le quitaron el silencio mortal Al ninja Ah, no tengo idea No tengo idea Yo no lo decía el Battle Royale Amigos Mira, se escuchan por acá Ah, personas de mi equipo Hola equipo Busco gente Ah, seguramente era el carro de hace rato Bato, vete de aquí Ah, me caí Excelente Ah, qué buena Oye, pero ¿Quiénes nos dispararon? ¿Quiénes me estaban disparando en ese carro? Seguramente estaban arriba Seguramente estaban arriba ¿Qué dice? Mata a alguien en primera persona ¿Quieren que juegue en primera persona? No manches Me marea mucho Me marea mucho jugar en primera persona A ver ¿Por aquí podré subir? No, ¿verdad? No, no se puede Ay, pero tengo el ninja Tiro de Zoom Ni idea quién fue el que nos disparó Ese cañonazo ¿O eran los que matamos? Saludos Wilbur Para Culiacán Stalin Saludotes también Muchas, muchas gracias Por pasarse al directongo Y muchas gracias A todos los que se la rifan Con su dedazo arriba Sumen corazón Sumen perro Sumen risa, amigos Muchos thank yous Uy, aquí no va a ser la zona No, pues quién sabe No, pues quién sabe Oigan, ¿no estoy tamaño muy grande? Ahí estamos, ¿no? Ni idea ¿Qué dice el Hernández? Saludos, Hernánditos Stalin Dice Soy nuevo Bienvenido, Stalin ¡Ay! Los nuevos por acá Que quieren que aparezca La alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de pucharle Al botón de seguir la página O comentar en los comentarios El comando del Notify Que signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify 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 Ni se apunta con la Acá y corres más rápido Ah, traigo el de velocidad ¿Verdad? El del Velociraptor Velociraptor Siempre me agacho, vato Uy, están por todos lados Miguel, la austria Se quedó un pedo Uy, déjenme pongo Una granada Para los de acá Javier, francísimo Porque de ese lado Nos pueden ver Tiro de zoom Los de allá son snipers, ¿no? Uy, están por todos lados Si nos vamos para allá Creo que sería lo mejor ¿No? ¿Por qué tengo esta acá? ¿La agarré del piso? No te pases Vato, ¿por qué estás recargando? Oye, esto está en arriba Ah, qué buena Qué buena Ah, la bestia Rifados, rifados GG songa Dices, es una acá humilde Sí, no sé por qué Agarré esa acá Ni me acuerdo de dónde la agarré Ah, creo que fue de una caja ¿Verdad? Por eso Muy buena, muy buena Saluditos, David Pues ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos aprendiendo Igual estamos en rango bajito todavía Está bien, está bien Saluditos Saluditos Mi Naomi Del poderosísimo Edomex GG songa Alejandro Takami Ignacio Brian GG songa Diana Minor Neftali GG Adancillo También Carlos Humberto GG songa Muchas, muchas gracias Por pasarse el directongo Amigos Y gracias, gracias A todos Que se la rifan Con su dedazo arriba Osumen Corazona Muchos thank you GG songa Raulito Muy buena Rifados Rifados De mi equipo Muy buena Ahora sí Los que gusten entrar Ay, miren Está mi Liza A ver si entra Aquí está Solicita unirse Luis Ahí está Ya estamos completillos Va Vámonos Vámonos Fuímonos GG songa Amonse ¿Qué dice Carlitos? Es que las armas De los botsitos Ya tienen skin Ah, ok Ah, ok Por eso ya traía skin Como que Buffearon a los botsitos ¿Verdad? Buffearon a los botsitos En general Pero qué chido Así ya te sientes pro Cuando matas bots Saludos Christian Saludos Benny Dice Miguel ¿Te gustó el Battle Royale? Sí, está chido Soy muy mala Pero pues ahí Le intentamos Poco a poquito Saludos Benny Se Benny Se Benny Se Benny Se Benny Hola, Omar Saludos para Torreón Coahuila Saludos, saludos, amigos Vamos a usar otra vez el ganchito Bueno, al menos ahora ya lo usé una vez Lo usé una vez Eso ya es un avance ¡Muchas gracias, Victor! Thank you very much Corazoncito Corazonzote Saludos Alondra A ver Vamos a caer en Plataforma O en Nueva Visión O en Nueva Visión Plataforma Y de ahí nos pasamos a Nueva Visión ¿Les parece o no les parece? No, Diego Muchas gracias, Ivy Por esas 75 Corazoncito Corazonzote Gracias Gracias, gracias Por esas estrellotas Creo que sí llegamos Saludos, David José Daniel También saludos Crack Muchas gracias Eric También gracias Por ese bonito Notify Bienvenido Sea usted Bienvenido Bienvenido Sea usted No, yo quería la escopeta Ah, no cayó, gente Excelente Tenemos toda la plataforma Para nosotros Gracias, Vicente Ay, prefiero esta Ay, me quito esta Me pongo esta Ok Ay, voy a agarrar La munición Por si se llega a ocupar Cuímanos Ay, no Todavía ni me curo ¿Verdad? Elena Zapata Se rifó Ok, muy buena Muchas gracias, Elena Corazoncito Corazonzote Ay, muchas gracias Ahorita me la pongo Ah, no Podemos ir a Nueva visión A ver qué cosas Nos encontramos Por acá No sé si haya gente No estoy muy segura Creo que sí Ay, no Traigo Traigo Sniper Se me olvida Ah, no No me dejan Este Son de los falsos ¿Dónde están? ¿Dónde están abajo? Ay, este sí es real Ay, ¿qué? ¿Por qué se apuntó así? Dice El mercado fue Que cayó la gente En mercado negro ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo es que sabes eso? A ver, vamos a mercado negro A ver si sí A ver si sí A ver Sí, 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 sí Tiro de precisión Para el sniper Ok Oigan Oigan, ¿y dónde dejé El helicóptero? Aquí está Vámonos 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 De aquí Vámonos A ver si vienen Dice Alondra Dice Ángela Es privada En privada Me van a matar Bien rápido Pero bueno Igual si quieren Hacemos privadas Vámonos Creo que siguen Vente, vente 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 Vente, Luis Vámonos De aquí Ahora sí Vámonos Vámonos A buscar Gentecita Podemos ir A Mercado Negro Porque dijeron Que según Ahí cayó La gente Esteban No estoy Muy segura Pero vamos A canjear Primero Nuestro Ojito Muchas gracias Esteban Por ese bonito Follow Bienvenido 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 Seas No Agarré el puño Agarré el puño Por accidente Saludos Brian Dice Primera vez que veo Que juegas Battle Royale Así es Master Así es En efecto Miren Ya ni tengo Munición ¿Verdad? Mauricio Bautista Había otro ¿No? ¿El pro? A ver Se va a llevar El... Bueno Está bien Saludos Brian Y ojito Amigos Que ya pasaron Las dos mil Reacciones Songas Muchas Muchas Gracias A todos Que se la rifan Con su dedazo Arriba A su Mencorazona Un besote Enorme Saludos Herbert Dice Úsalo Mientras Corres ¿Por qué Les tiramos Aquí? ¡Halo! ¿Cómo le di? ¿Cómo le di? Y era Bueno Al menos Le di una Que no sé Cómo le di Bueno Venimos a la cajita ¿Qué más hay? No Ya no hay nada Oh El chopper Está a punto De subir ¿Qué tan seguro De subirnos? Axel Hernández Bueno Vamos a ver Saludos Eduardo ¿Qué dice El Javi? Qué show Javi Qué show Asmurongas Gracias Josué Por ese bonito Follow Saludos Yram Qué bien Josué Herrera Ah Mira Para sacar Nuestra arma Personalizada Yo quiero La AK Y mira Le voy a robar Este Ay Pero no Bueno Esta escopeta Según yo No es muy buena ¿Sí? A ver ¿Cuánto tiene de vida? Qué buena Que dice el José Ocupas balas Sí Ahorita Ahorita Agarro balas A ver Aquí Ah miren Aquí hay unas Aquí hay una Aquí otra Ya ¿Cuándo se la armamos? Fernando Santos Se dictó Con 75 estrellotas Que hay un bot Muchas gracias Por esas 75 estrellotas Fernandillo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vámonos 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 Saludos Josué Qué show Hice Monserrado Ojalá no salgan Tryhards tóxicos Pues esperemos que no ¿Qué onda Cristian? Hambre Muchas gracias Por esas estrellotas Corazoncito Corazonzote Saludos Ivancillo Saludos para Medellín Colombia Gracias Gracias Por esas estrellotas Ay, vato No manches Qué buena Ay, excelente Ay, no Pensé que era una bella O se los explotaron Uy, no sé dónde están Yael San Díaz Gracias Gracias Yaelito Qué buena Qué buena Si uso los puños ¿Qué pasará? Se va a ir 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 Se regaló El del otro equipo No sé Ni idea Quién sabe hasta dónde Habrá llegado el vato Quién sabe hasta dónde Habrá llegado el vato Por aquí Está aquí Está aquí Uy, no 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 manches Que solo le di 15 ¿Qué son los puños? ¿Cómo se usan los puños? Otra vez te vas a escapar Otra vez te vas a escapar Buena Rifados No entiendo cómo se usan los puños Tengo snowboard Jorge Romero ¿Dónde podemos ir? Podemos ir por acá Gracias Romerillo Por ese bonito follow A las 3 maniobras Hay alguien aquí Mira, rápida A largo alcance Gracias Gracias, gracias ¿Qué dice Alexander? ¡Eres buena ferre! Gracias Alexander Pues Más o menos Más o menos Le estamos echando ganitas Ay, miren Mejor voy por la moto No es un moto Hayaka Pero es una moto Vente Tony Vamos a ver A dónde caemos A dónde nos lleva el destino ¡Moto Hayaka! Por un senkin Fernando Fernández Se dijo Con 75 estrellotas ¡Nombre! Fernando Gracias por esas 75 estrellotas Rifado Rifado Gracias, gracias Por el apoyo Pollo Thank you very much No va amigos Que cuando juego Battle Royale Me concentro un buen ¡No! Me iba a chocar Dicen que están de ese lado Mira, aquí hay un Moto Hayaka No, pues no sé dónde hay A gente, vato ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ah! Ya los vi 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 Hola ¡Mátenlo! ¡No! Espérense Pero no conmigo Help me Gracias Luisillo Vale idea subirse Saludos Kevincillo ¡Nombre Eric! Eric Guzmán se rifó Con 200 estrellotas ¡Nombre Ericcillo! ¡Muchas gracias! Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias por esas dos cintonas ¡Ah! ¡Muchas gracias! Muchas, muchas gracias Luis Mejor vamos a ponernos esa ¡Nombre Eric! ¡Un saludote enorme! ¡Y un besote enorme! ¿Qué dice Iván? Acá estoy comiendo ¡Nombre Iván! ¡Saludos! ¡Saludos Iváncillo! ¡Iváncillo! 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 Aquí si vas más rápido ¿No en la nieve? Bueno, según Ah, pero la safe zone Es de este lado Ok, estamos en safe zone ¿Cuántos quedan? Queda lo mucho Dos equipos, ¿no? Al parecer Al parecer Al parecer ¿Este botón para qué es? No le entiendo Vamos a ver por acá ¿Se escuchan carros? No, ya vení ¡Nooo! ¡Hombre amigos! ¡No sirvo para nada! ¿Por qué me bajé ahí? Se la rifan Se la rifan Se la rifan Al menos para los puntitos ¡Saludos Peter! ¡Para Oaxaca! ¡Saludillos Marcos! ¡Saludos Vicendi! ¡Saludos saludotes! Ah, voy a aparecer otra vez Ah, no sabía No sabía Se vencido esta animación ¡Muchas gracias Angel! ¡Fresa 75! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! Saludos saludos crack ¡Oh, qué bien! Pensé que ya había sido mi fin Es que pensé que era un botsito No volveré a pensar que es un botsito ¿Dónde está mi loot? Aquí está Agárralo ¡Moto Hayaka! ¡Moto Hayaka! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buen equipo! ¡Me cargo, vato! Ya los vi, ya los vi, ya los vi A ver, tenemos que ir a por ellos No manches que no lo he matado ¡Ah, me la... ¡Buena, buena! ¡Me la de otro! ¡Oh! ¡No! ¡Vato! ¡Buena, buena, buena! ¡Rifados, rifados! ¿Qué me hago para acá? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Dice, ponte plaquita ¡No me había puesto la placa! No me di cuenta ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Ah, qué buena! ¡Rifado el prosillo! ¡Rifado, rifado! Dice mi viejito ¿Así se sube rápido? Pues a ver Lo que salga está bien Lo que salga está bueno ¿Qué dice eso? ¿Que muestra dónde está el enemigo Lo hace más fácil? ¿Qué cosa mostraba? No vi, no vi Muy buena GG Songa Dice a Milkar ¡Qué buen equipo! Se la rifaron Se la rifaron Ahora sí, amigos Voy a aceptar solicitudes No sé Ah, ya vamos a llegar A Gran Maestro 1 Está bueno Está bueno GG Songa Ericcillo La costó Luciana Luisillo Muy buena Muy buena Muy buena Rifa 2 Rifa 2 Rifa 2 Ahora sí A ver, voy a aceptar Los últimos 5 que habían Enviado A ver si entran No sé No sé si vayan No sé si vayan A entrar Está Ricardo Ay, no sé No sé quién invité Ricardo Chris Ay, creo que él entró Hace rato, ¿no? O Luis No sé quién fue A ver, les voy a aceptar La solicitud a más Para los que quieran entrar A ver Clash Ah, ya sé De preferencia Los que estén En el rango más alto Ah, está Claro Está, creo que ya está lleno ¿No? Va Va, ya estamos Ya estamos ¿Qué dice Ivancillo? Saludos Ivancillo Dice Danerillo Tete Gran Maestro En verde Ya vamos a llegar De puro jugar De chill De puro jugar De chilipas Y se baja En Mercado Negro Quieren que baje En Mercado Negro No quieren que caiga En Nueva Visión Nueva Visión Está muy bonito Oigan, me gusta mucho La escopeta No soy muy buena Pero me gusta No manches Mi viejito Como suscriptor Como seguidor De la página Como de collab No, supongo que De seguidor, ¿verdad? No, hombre Mi viejito Un besote enorme Mi viejito No manches Después de tanto Que según yo Deberías llevar más ¿No? Pero Pues hubo un problema Y por esa razón No sé Por eso perdiste El El progreso ¿No? Dice Josh Recién me notifica Ay, qué tonta soy Se me olvida Subir en Instagram Se me olvida Subir en Instagram Que estamos en directo Se me olvida Ya me voy a poner Una nota Para antes de empezar Subir que estamos Vamos en directo Saludos Fer Cruz Saludos Monse Adrien Saluditos También Crack Mamá, qué bonito Dice ¿Cuánto tiempo Llevas en Facebook Haciendo stream? Llevamos un año Un año Como con Dos, tres meses Más o menos Muchas gracias Juan Por esas estrellotas Corazón Necesito con Asensote Pues vamos Vamos a darle Maxi Fernández ¿A dónde? ¿Quiere que caiga Mercado Negro? Va Vamos a probar En esta ocasión En Mercado Saludos Enriquillo No llegamos Ah, de suscriptor Ok Sí, sí, sí Sí, llegamos Ah, ok Entonces tienes Sub de colaborador ¡Nabre, viejito! Sí, no Porque el de seguidor Perdiste el El progreso Sí, es cierto ¡Nabre, mi viejito! Muchas gracias ¡Qué bonito! ¿Qué show? ¡Mira una acá de inicio! ¡Qué bien! ¡Oh, sí cayó alguien! ¡Ahí era uno de los falsos! ¡Un botsirri falso! Aquí nos subimos Por acá hay otro ¿Por qué altura está? Bueno, al menos ya me dio Mi pieza Me ha entregado Me ha entregado mi pieza Por aquí tenemos Una menu wear Largo alcance Mira rápido Una mochilita Más de esto Más del otro Cosas que no sé para qué son Pero son útiles Las agarramos Quiero una B-Y ¿Por qué siempre me sale La K-R-M? Aquí hay una Para elegir armas ¿No? Bueno, elegimos arma Y nos vamos Muchas gracias Samuelillo Por ese bonito follow Oh Soy como tú Tú eres igual Ah, no ¿Este qué hace? Parece que no tiene Nada que decirte Así que no molestes Ah Ah, bueno Ah, bueno Me corrió Yo que quería Socializar con mi gemelo Está bien No pasa nada Está bien, está bien Como tú digas Ay, ¿dónde está Lo de armas? ¿Este es de munición? No ¿Dónde está Lo de armas? ¿Alguien sabe? Oh No 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 tienes La que quiero No tienes La que quiero Está bien Saludos Jessica Dice Soy nueva Bienvenida Jessica Bienvenida Seas ¿Qué dicen? ¿Modos chinos del débil? Dice el Josecillo ¿Cómo que monos chinos Del débil? ¿Qué es eso Del débil? A ver Oh Utilizando nuestro operador Muy bien Muy bien Munición Mira, rápida ¿Nos podemos subir A este? La verdad Ah, ok No Dice que no Que nos vayamos Hay gente en crash Ay, pero vamos Por el chopper ¿Verdad? Mejor Nos vamos En un chopper Saludos Jeffrey Saludongos Ya saben amigos Los que quieran Sus saludongos No olviden comentar De dónde son De dónde nos están Watchando La nochecita De hoy A ver Usar Usar Confirmar Ah, aquí hay una terminal Excelente De una vez agarramos Nuestro ojito Que los puños No supe Cómo se utilizaban No tuve idea No tuve idea Pero bueno Vamos a ver Saludos Adordillo Para Puebla Dice Jessica Saludos Para Zapopan Jalisco Dice Ponte la placa No me he puesto la placa Ah, no tengo Espérame Pensé que tenía Una moradita ¿Qué nos falta? Vamos Jairo Vámonos Jairo Fuímonos Saludos César Para Guatemala Reyes Saludongos Saludongos Vamos a buscar Gente Aquí Una troncilla No, no Todo parece Imitar Que no Volvemos Sira Base de lanzamiento Se veía que había gente Ah Sí, de allá se ve Que hay gente Vamos a avanzar Saludos Río Para Bolivia ¿Qué dice? Agarra mejor ¿A no agarre mejor ¿A sí? Ah, no No agarré ¿Nadie agarró? Conteste Podemos ir a atacar Podemos ver Que sale ¿Qué dice Le dardo? Muchas gracias Le dardo Saludos Saludos Crack Hola Qué buen Good Ya había uno Ya había uno Ya había otro Ya había otro Ahí eran bots Qué triste Está bien Trap deployed Bueno, vámonos De vuelta ¿Quién? 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 ¡Nombre! Mi pedrillo Pedro Reyes Se rifó Con mil estrellotas Dos corazones Fuego ¡No manches! Muchas gracias Pedro Por esas mil estrellotas No te pases De lanza Pedro No, hombre Muchas gracias Pedro Un beso enorme Corazoncito Corazonzote Pedrillo Thank you very much No, se destruyó El chopper No había visto Vato F Sota No, hombre Muchas gracias Pedrillo Un saludote enorme Y que Diosito Te lo pague Con muchos hijos ¿Qué dice Lixi? Sí, esa es una de Lixi La de la alerta Simón En efecto Lixi 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 Saludos Jorgecillo Dice No vas a verte jugar Me dieron ganas De jugar Cod Dice el angelillo Está chido Está chido El cotillo Está chido Júganlo ¿Qué dice Lixi? ¿Qué dice Lixi? ¿De dónde eres? De frencillo Soy de México Del poderosísimo Edomex Del poderoso oso todopoderoso Edomex Pues vamos por acá Por aquí no hay mucha cosa interesante Ah, pésimo servicio Que el Que el gancho No sirve a distancias de De muy lejano Imagínate que desde aquí hasta esa montaña Pudieras llegar Sería Sería Muy lindo Pero no No todo en esta vida se puede Amigos ¿Qué dice mi Janik? Te cueme Toti Yo te cueme más Janik Y ya saben amigos Los que quieran sus respectivos saludongos No olviden comentar De dónde son De dónde nos están guacheando La nochecilla de hoy Tonight Saludos Herbert Para Guatemala Para Walletama Ahí vamos Ahí vamos Todavía quedan 33 Oh, aquí hay placas Vamos a ponernos las de una vez Porque yo valgo Que eso en cualquier segundo Dice hasta la montaña Ya quiero un teleférico Pues sí Pues sí que me pongan un teleférico Que sea una habilidad de teleférico Pero pues no No se puede Toda en esta vida Por eso no hay que idealizar nada Uy Por acá había caído uno No, no le doy Adiós Di tus últimas palabras Leticia Ay, qué bonita está ese skin Buenas noches Buenas noches Dete corazón rojo Hermosa cara Feliz Con ojos sonrientes Leticia Bueno, no No sé qué tal Si vienen sus amigos Y me matan Ni idea Juan José Pérez Bernal Hola Miguel y yo José Corcino Saludos para República Dominicana República Dominicana Dominicana Saludos 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 para Canadá Leonardo Saludos para Chile No hombre amigos Cada vez hay de más lados Michael Saludos para Colombia Me acuerdo cuando empecé los streams Y los que me veían O sea Pero por mucho La gran mayoría Eran solamente de De México Pero por mucho Por mucho, mucho Y ahora ya me saludan De todos lados Menos de México No manches ¿Y ahora a dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren ir? Dice Dayana ¿Tú te estás jugando Con seguidores? Así es En efecto Mi estimadísima Muérete tú Ah, qué buena No me llevé ninguna Pero buena Pero buena Pero buena ¿Tú te estás? Leticia mandó A Teresa Muleza Estoy con la bocina desactivada ¡No hombre! ¡Qué show! ¡A la roña! ¡No te pases de lanza Eduardo! ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué me trabo? ¡No manches! ¡Muchas gracias Eduardillo! Dice de mi corazón ¡No hombre! Muchos thank yous Eduardo Muchos, muchos thank yous Dice de mi corazón Saludos para mi corazón Saludos cercanos Porque mi corazón Está aquí muy cerca ¡No hombre! ¡Muchas gracias! ¡Un besote! Enormísimo Eduardo Corazoncito Corazoncito Corazoncete Ya te la sabes Que Diosito te pague Con muchos hijos Con muchos, muchos hijos Con hijos en exceso Esperemos así sea Así sea Eduardillo Así será Ya verás Oye vato ¿Por qué no hay gente? Es que yo prefiero Que me maten Luego, luego Pero que haya gente Saludos Urielillo Para el poderosísimo Edomex Ay no sé Claro de los hijos Es broma Porque luego sí se lo creen Luego sí se lo creen Vámonos de aquí Que aquí nomás No hay gente En ningún lado Hay gente Y si ignoraste El cinético Que te habían dejado Ah nomás Se me va la onda Bueno Creo que eso No es ninguna novedad Saludos Bolívar Para Venezuela ¿Qué dice el Benjamín? Saludos Benjamín López Perdóname Saludos Saludos Crack Bueno Dicenles Eduardo Escobar Es nuevo colaborador Nambres Escobarcillo Gracias Gracias Char García Se rifó Con 75 Estrellas Gracias Por ese bonito Collab Bienvenido Muchas gracias Rachel García Gracias por esas 75 Estrellas Enviadas por primera vez Nambres Me vas a dar un saludo enorme A donde sea Que te encuentres Te mando un saludo Corazoncito Corazonzote Corazon Allí hay uno Allí hay uno Ala vato Tres estrellas Oh me la robé Espírenme Guau Neri Arroyo Se rifó Con mil estrellotas Neri Buenas cara durmiendo Nambres Neri Buenas Muchas gracias Por esas estrellotas Vato ¿Cómo me pueden dar Mientras estoy usando el gancho? ¿A poco eso es posible? Queda otro Queda otro No se la rifan No manches Nambres Nambres Muchas gracias Corazoncito Corazonzote Gracias por esas estrellotas A la roña Espérame que me tengo que curar Rifado, rifado el Chris Rifado, rifado el Chris Muy buena Yo solo sirvo de carnada De carnada Nambres Saludotes enormes Neri Gracias, gracias De todo corazón Por el apoyo Pollo Oh, si lo derribé Si lo hemos derribado Para que no reviva Ah, no hombre Qué buen gancho ¿Dónde está el que derribé? Qué idea Qué buena Qué buena Rifado El que derribé No se murió, ¿verdad? No se murió Quién sabe Dónde esté ¿Cuántos quedan? Ah, ya solo queda uno Excelente Excelente A ver, vamos a ver Si no está por acá Vamos a ver Si no está por acá Creen que sea real O Nel Paz 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 Por allá no hay nadie ¿Qué dice? Se lo comió Le pasó por un lado Sí, te lo acaba de contar Ah, sí me lo contó Ah, gracias Es que todavía no lo entiendo Sí estoy mensita, amigos Sí estoy medio mensita Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y ahora Y ahora ¿A dónde? No manchen Anda bien escondidillo, eh Anda bien escondidillo A ver si pongo esta cosa New Vision ¿El gato no me aparece? ¿Dónde está? Está ahí atrás Muy buena Muy buena GG Songa Saludamos Taquito de salsa Muchas, muchas gracias Por pasarte al directongo Un saludo enorme No, abre Y muchas gracias Por las estrellotas No, se pasaron de lanza Se pasaron de lanza El Pedro Luego el Eduardo Y el Nery Que enviaron unas estrellotas A la ruña No manchen Muchas gracias, amigos Un besote enorme Corazoncito, corazonzote Y gracias, gracias Por el apoyo, apoyo ¿Qué dice el escobar? Como que ya me dieron ganas De enviar subs Ojito Ojito de escobar Que si quieren subs Dice Ojito No, hombre GG Songa Danielillo Ucielito Ismael Saludos Urielillo GG Diego GG Songa Saludos Scream Kevin GG 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 A ver Ocho personitas Nos llevamos Nos llevamos en esta Muy buena Muy buena Ya estamos a una De llegar a Gran Maestro Esta la dejamos Para la próxima Ahora quieren que le demos Un ratito a Multi Para terminar el stream ¿O qué es eso? Un ratito a Multi O otra de Battle Royale ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué quieren? Que sigamos en Battle Royale O Multi No sé O podemos llegar ¿Podemos hacer una más? A ver si puso al Charlie Bueno, sí una más de Battle Royale ¿No? O dicen Sí, Multi Si quieren Multi Espérense Ahí está Espero No se escucha, ¿verdad? Creo que no ¿Qué dicen? Lo que sea bueno Dicen MJ No, sí La mayoría quiere Multi A ver, vamos a darle una de Multi Perdónenme Perdónenme ¡No, hombre! El escobarcillo What the fuck What the fuck Es Eduardo ¿Cómo así de que no juegas Cosmobile? ¿Me estás diciendo Que no juegas Esta genialidad? No manches Eduard Eduard ¿Y cómo te apareció Mi directo? Oigan, sí Los que no juegan Los que no juegan ¿Cómo se llama? Cosmobile ¿Cómo rayos Encontraron El stream? Medi Arroyo Es nuevo colaborador ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¡No, hombre! Teneri también Muchas gracias Por ese bonito collab Bienvenido Un beso a Teneri No, hombre Muchas gracias Eduardio No se pasen No se pasen De lanza Dice Multi Y si sale nuclear ¿Me baneas? ¿Quieren que los bane? ¿Por qué quieren que los bane? Amigos Ustedes son bien masoquistas ¿Les gusta el maltrato? Ay, no Salió BID Ay, sí me dejó cambiarme El sniper Digan, traigo el brillo Bien abajo Desde el inicio Empecé así No se pasen Santiago Pérez se rifó Con quince estrellotas Uy, hay otro aquí Hola, bestias Y trajo bien HV ¿Qué dice el Santiago? La mano war Ah, la No, la legendaria Que están andando Por tener tres armas ¿Cómo es eso? Oigan, sí había visto Eso de la mano war Pero No tengo idea No te cuidan absoluto De cómo es que funciona No te cuidan absoluto Cómo es que funciona Eso de que O sea, la están regalando ¿Qué es lo que debes de hacer Para desbloquearla? Dice Pedro Se ve que es heroica Del free No se pasen Saludos Rodrigo Martínez Jenny dice Dale al Minecraft Estaría bueno Algún día Dale al Minecraft ¿Qué dice el Rodriguillo? Besos Rodrigo Dice No juega Multiconseguidores Es que más que nada Por el emparejamiento Porque Si juego con más personas En multi Se pone pedorro Se ponen pedorras Las partidas Y luego no No este No empareja Luego no empareja Debes comprar Tres armas legendarias Para que te la den O sea Comprar Tres Pero si ya tengo Más de tres No cuenta O tengo que comprar A fuerzas Tres Y ya me la dan Gracias De Brian Y al parecer Aquí no hay nadie Van a estar abajo Como hace rato Sniper Estoy aquí arriba No Ah Bato ¿De dónde salió? Buena Buena Rifado Rifado La regalan Por conseguir Tres armas Míticas Y legendarias Si algún día Sube un video De Minecraft Estaría chido Si le hacen Entra al evento Y fíjate Si ya te la dieron Ah Ok Ok Ahorita Adentro Ahorita que termine Esta partida Me recuerdan Para entrar Y ver Que show Y ver Que show Show Ah Ok Pero es que Debo de sacar Tres Pero no tengo idea Si antes de sacarlas Tengo que darle click En algo así como de Aceptar misión Y ya A partir de ahí Las que compré Cuentan O no sé si cuentan Ya las pasadas Que he comprado Esa es mi duda Y No Le llegaron Bato Buena Buena Bonita noche Herbert Tu clase La PC Keeper Hasta me hace sentirme Pro Dice Dani Es que está bien buena La PC Keeper Está muy muy Rota En exceso Bueno me gustó Mucho la verdad Para esta actualización Me gustó un montonal Es muy mi estilo Porque hay otras armas Como por ejemplo La KSP La mayoría Lo usa Y están Rotísimos Con la KSP Va 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 tú Va tú Va tú Va tú Vámonos de aquí Vámonos de aquí Quedan tres personitas Tres personitas más Son Son las Son las que Quedan Uy Uy Este como murió Ah Porque abro el mapa No manches ¿De dónde salió? No A ver si se la rifan Es que ese dato Es muy bueno En el mapa Lo quito Siempre lo apachuró Ahí está Uy A ver si se la hace A ver si Dice ¿No anda el bot? Ah Sí es cierto Ah Qué buena Qué buena Ya les activo Al bot Sirri Amigos Ahí les va Ahí les va Ahí está Ya Ya está el bot Ahora sí Se me olvidó Activarlo Perdón Una disculpilla Una disculpilla ¿Dónde están? Ayuda Ayuda Móvate Móvate Corre 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 Ahí está El vato Móvate Móvate Casi Cosa Cosa Pá Móvate ¡Móvate Cosa No, otra vez el mismo Ay, por quererle dar de cadera Qué mala idea No, ahí quédense, ahí quédense No se asomen, no se asomen Los dos traen sniper, no maches, vato Sí, les van a rushear Bien chido ¿Qué dice José? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 20 años sin bañarme 20 años sin bañarme No, y ya le cayó la ley Le cayó la ley, no, no alcanza No, si va a alcanzar desactivar Por un segundo, un segundo que tenían que hacerle Se asomaron de más Muy buena Muy buena Dice Mariano, ¿te han reconocido en la calle? No Mariano, no me ha pasado Les digo Lo único cuando Pero o sea, ahí porque me quedé de ver Con mi Eliza preciosísima Porque ganó un sorteo de unos dedales Hace tiempo Y cuando les pedí sus direcciones y eso Me di cuenta que vivía bien cerca de donde yo Y pues, ¿para qué? ¿Para qué, este? Lo enviaba si daba lo mismo Lo que salía a hacer el envío Daba lo mismo La distancia Entonces Ahí la conocí Esa es la única que he conocido Después cuando fue el torneo presencial de Kodashop Cuando fue el torneo presencial de Kodashop Este, me pidieron foto Ay, ya lo vi, ya lo vi No, sí me vio Y yo lo había visto antes, rato Qué camperillo Qué camperillo Ando Manchin, creo que es el agrio Y es el de camperillo No es cierto, agrio Perdóname Y este Ah, sí, les digo En el torneo de Kodashop Ahí me pidieron como dos personas Dos o tres No me acuerdo Me pidieron foto Pero creo que ni sabían quién era Uno sí subió la foto y me etiquetó Ese sí Pero otros Creo que ni sabían quién soy Nada más me pidieron foto porque sí Así nomás ¡No, hombre! El Edvardillo envió 10 subs de regalo, amigos ¡Revisen sus notificaciones! ¡Revisen sus notificaciones, amigos! ¡Revisenlas! Para ver quiénes las atraparon Alondra aquí no lleva dos meses de colaboradores ¡No, hombre! Mi Alondrita Bienvenida nuevamente a Alondrita Lourdes Gons es nuevo colaborador ¡Lourdes! Bienvenida, bienvenida, Lourdes ¡No, hombre! Muchas gracias por esa subs Escobarcillo Escobarcillo rifado Dubán Cardenas es nuevo colaborador ¡No, hombre! ¡Dubán! Gracias por ese precioso collab ¡Bienvenido! Bienvenido O sea, soy Como que últimamente me trabo mucho con el deslizado Se ha vuelto mi debilidad el deslizado No sé por qué ya no la domino tan bien Antes no me costaba nada Vean, o sea, me agacho un buen Pero un buen y en todos los modos No sé por qué No sé a qué se deba Uy, uy, uy Ya vieron No me puedo deslizar ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea Buena, buena Rifados Rifados Dice por dos ¿Cómo se arregla eso del deslizado? Es que yo me acuerdo que cuando me pasaba eso del deslizado Veía tutoriales Veía tutoriales para Para recordar Cómo es el movimiento del deslizado y todo Y practicaba mucho Practicaba un montón Olo, ruña, vato ¿Cómo le di hit? ¡Ay! Este que me tiche No manches ¿Cómo le di hit? Falso ¡Lacy! ¡Bienvenida! ¡No, hombre! Bienvenida, Lizy Amigos, todavía quedan seis subs Revisen en sus notificaciones Porque el eduardillo se rifó con diez subs Todavía quedan unas Todavía quedan unas Revisen en notificaciones Ahí desaparece Si les llegó o no les llegó Porque como tal la sub les llega Y ustedes aparecen como sub Como colaborador Pero si no la canjean Ustedes nunca van a tener los beneficios de ser sub O sea, nunca les va a aparecer la medalla Ni nunca Han nunca va a aparecer el registro de que fueron Otro hit ¡No! ¡Falso, falso! ¡Envi, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido, Irving! ¿Qué dicen los? ¿Cuáles son las mejores ventajas? Las mejores ventajas son las que te dicten tu corazón Las que tú creas que son lo mejor Y digas Aquí es la corazonada Pero yo utilizo mucho No, nos vamos a ir a muerte súbita Yo utilizo mucho ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está este... Peso ligero Solución rápida Y línea dura O silencio mortal Depende Son las que casi siempre uso Mira Ahora me he puesto dureza La verdad no siento la diferencia Debes de ser muy detallista Para darte cuenta de las diferencias Y como casi siempre juego de chill No me doy tanto cuenta Antes, por ejemplo Cuando jugaba competitivo O sea, ahí Amigos De verdad Cuando te metes al juego En un plan Super Modo tryhard Super modo Quieres ser el más pro del mundo Te das cuenta hasta de la más mínima cosa La más mínima cosa la sientes O sea Nambre ¿Qué dice? El Adilo Nambre Adilito Muchas gracias por esas estrellonas Te mando un besote enorme Espérame Adilo Que estamos en muerte súbita Estamos en muerte súbita Les digo Cuando jugaba así a lo tryhard O sea, no sé Lo más mínimo Tan solo un... ¿Qué se llama? Un accesorio Lo más chiquito De una ventaja La sensibilidad También esa Al final Cuando yo Ya era bien tryhard Ahí sí La sensibilidad Tantito le movía algo Y lo sentía demasiado Lo sentía demasiado No manches Que no le vi Oh, lo viste Abato Buena Ya solo nos queda uno Me marcó Target inside No, ahí es sniper Es sniper ¿Dónde estaba? ¿Quién lo vio? Es que no lo veo Qué buena Chichisonga Que nos la llevamos Chichisonga Freinier Saludotes Freinier Saludos Martínez Los jugadores competitivos Saben bien Qué pedo Sí, o sea Sí Cuando juegas En plan así De que te vas A concentrar A la máxima potencia Si sientes Cualquier Pequeña cosa En el juego La sientes cañón También por ejemplo Con el ping O sea Ahorita puedo estar No sé 15 de ping Y lo siento igual Que 30 de ping A lo mucho Si se sube a 70 Lo sientes Pero muy poquito ¿No? No sientes gran diferencia Pero en el competitivo Tantito subía el ping No sé A 10 de ping Y se sentía Una enorme diferencia Sientes Cada bala que entra La sientes Realmente Y te das cuenta Cuando es No sé Cuando algún jugador Es de otro De otro servidor O sea Pero muy Muy detalladamente A la perfección Lo sientes Dice el sensor De la ruleta Ay Que no me lo equipé ¿Verdad? ¿Qué salió? Oigan Otra vez no salió Buscar y destruir Qué chido Qué chido Excelente Excelente Ay Ya tengo sed Otra vez ¿Qué dice Mariano? Tete la legendaria ¿Cuál legendaria? Ay Lo de la mano Wow Ahorita me acuerdan De la otra Es que tardan En llegar los mensajes Como Para O sea Ustedes lo envían Y tardan Como unos 15 segundos En llegarme Y otros 15 segundos En los que les respondo Sandra Morales Lleva dos meses De colaborador ¡Nambre de Sandrita! Bienvenida nuevamente Sandrita Dice Gracias por la surna ¡Nambre! Rifadísimo ¡Rifadísimo! El Eduardillo El Eduardillo Se la rifó ¡Nambre! Muchas gracias Eduardillo Que Diosito Te lo pague Con muchos hijos Muchos Muchos hijos No ¡Nambre de Sandrita! ¡Nunca de Sandrita! Rtk No, no le di, vato Me sentí muy pro Hola, Franco, lo era, saludó a un gos Dice Elías, a mí nada me cae de regalo Mira, el que persevera, alcanza Y si tú sigues esperando una sub Lo lograrás algún día, Elías Algún día lo lograrás Tú solo sé constante ¿Qué dice Jasmine? Ay, se me perdí el comentario de Jasmine Oye, ¿dónde puedo comprar de Dales? De Dales, depende de dónde seas En internet venden algunos La neta, los que venden en internet Son muy caros A lo que realmente cuestan Pero Ustedes los envían a tu casita Si compras en internet Te conviene comprar un paquete Un paquete de muchos No, no manches Se reventaron a todos Con pura pistolita pedora Mira, que piensen que vamos para allá No, regresa, regresa Ah, qué buena Rifados, rifados ¿Qué dice mi Danielongo? Ahí anda el Danielongo Bonita noche El pedo dice La más insana del Free Así es Así es Saludos, franquillo Frankenstein Saludos Me voy, me voy, me voy Gracias, Ale Bienvenido Bienvenido, Ale Voy a asegurarme que no hay nadie aquí No manches, no manches Miradosu No te pongas junto a mí Vamos a quedarnos aquí mejor Buena, buena Rifado Rifadillo Saludos Jesus Aguilar Aquí dice Ale Si me tocó Un hambre Bienvenido, Ale Ale es Hombre o mujer Bueno, bienvenido Bienvenida, Ale Es que Ale Es nombre de hombre y mujer Entonces No sé Dice que ven ¿Juegas fútbol o ya no? No, porque Eso lo practico en mi escuela Y ahorita son vacaciones Y además ven que me había Me había lastimado mi dedo Mi uña Se me cayó la uña Alejandro González Y como se me cayó mi uña Pues no podía jugar Tenía prohibido jugar Y hasta ahorita todavía mi uña No me ha crecido al 100 La tengo todavía a la mitad Mi uña Entonces así como que pueda jugar Ahorita no Buena Rifados Rifados Dice Ale Hombre Ah, ok Ale Bienvenido Muchas gracias Cristian Saludos para Colombia Dicen bienvenida Ay, ustedes Hagan con sus cosas Alexander Saludos 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 Alexander Pero te encuentres De maravilla De maravilla Alexander Alexander Correle Ah, una de puerquillos Con que eres un puerquillo De esos me encanta reventarme De esos me encanta reventarme No Ay, que tonta soy Por andar de abiladora Bienvenida Aquí era Talía Bienvenida Un besote enorme El Eduardo A heroico Eduardo Ah, ok Entonces Tú vienes del Free Fire Eduardillo Vienes del Free Fire No manches Dice Mariano Se está poniendo salvaje ¿Quién se está poniendo salvaje? ¿Yo? No En lo absoluto Salvaje nunca Salvaje siempre Porque yo Tengo el poder Del Fénix Nabato Hola Andresillo Saludos Otra vez Dice Por andar hablando Siempre me pasa Saludos Maralin ¿Qué dice Janik? Spotify No Buena Te lo revientas Te lo revientas Ese es tuyo Ese es tuyo Ese es tuyo Ese es tuyo Baby No, baby Ese era tuyo Eduardo Escobar Se hizo con 50 estrellotas Naya Fuego Papi Corazón rojo Fuego Ok Vienes del buen PUBG Mira, Dord A mí solo me gusta el PUBG Apenas lo jugué hace poco Solo jugué la de inicio ¡Nambre! Rosette Muchas gracias Por esos 75 Saludos Rosette Muchas gracias Muchos thank yous Yo jugué PUBG Solamente por Porque salió lo de Blackpink ¡Christian! Muchas gracias Por esas 30 estrellotas Un besote enorme ¡Christian! Uy Te agarré por la espaldilla Por atrás Como me gusta Así me gusta agarrarlos ¿Qué dice Liza? El PUBG es good A mí me gustó lo del PUBG Porque Porque sí Porque tuviera lo de Blackpink Porque fue el concierto de Blackpink Apenas Estaba chido Estaba chido Sí lo vi Sí lo vi Me gustó mucho Me sentí en el concierto realmente Forever Young Forever Young Está muy padre Dice Daniel Espaldera Así es Gizonga Brandon Fonsequilla Dice lo de la mano guard Ah sí Vamos a ver eso de la mano guard Vamos a ver eso de la mano guard Para ver cómo está ese show Vamos a ver qué tal está ese show Por acá A ver Era aquí ¿No? Entienda No ¿Dónde está lo de la mano guard? ¿Alguien sabe? ¿Dónde es lo de la mano guard? ¿Alguien me puede decir? Saludos José Rivera Se Finch y Blackpink Excluyeron la TAM De su gira ¡Ya sé Liza! La TAM no existe No existe para ellos Chale Pero así es la vida Dice en eventos ¿En eventos? ¿Cuáles eventos? ¿Aquí? No No, esta no es Aquí está ¡Llevo dos de tres! Llevo dos de tres Saco una legendaria más Y me dan esta mano guard Ok ¡Ah, qué chido, amigos! Una más Y me dan la mano guard Vamos a sacar la jack Que me salga el primer tiro Ahorita no hay ninguna en lotes Está la ruz No, pero esa ya la sacamos Sí, ya sacamos esa ruz ¿Y cuánto tiempo le quedará al evento? Déjenme ver cuánto tiempo le queda Ah Era aquí, ¿no? No, no Era acá Destacado ¿Cuánto tiempo le quedará? ¿Ahí dónde está? ¿Dónde era? Aquí está ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Entonces el diez ¡Ah! Todavía queda tiempo Queda como Más de un mes Como dos meses quedan Ah, pues sí la vamos a sacar Sí la sacamos, amigos Erika Álvarez Vamos a darle Entonces sí la sacamos Sí que sí Sí que sí A la BID ¿Otra vez? No manches Ni según Yo no jugaba MJ Porque ya no salía BID Y miren Cuando menos me lo espero Sale puro BID Forever Young Dice Se debe de ser en ruleta Ah, ok Debe de ser en ruleta Bueno Digo que sí Próximamente Si sale alguna buena ruleta Pues sí la vamos a sacar ¿No? Estaría súper bien No manches Y está bonita esa mano war Y ahorita la mano war Sí es muy buena Digo, no para todos los mapas Es bueno usar la mano war Pero Pero Sí ayuda Sí ayuda Sí ayudan unos mapas En mapas así como Crash Bueno, por ejemplo A mí en Crash Es donde me gusta mucho La mano war Crash y un poco Ray Tal vez Bueno, Ray Más o menos Vamos a usar La Swish 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 Dice el Benjamín Hola, juega con Yona ¿Quieren que juegue con el Yona? Saludos ¿Qué dice Héctor? La KN está rota ¿A poco sí la KN? Esa sí no la he probado Ay, se me olvida Que no traigo el este El enemigo tiene la bomba El enemigo tiene la bomba ¿Qué modo es? Ah, es buscar y destruir Se me olvida Que es buscar y destruir No sé por qué sentí que era Ah, la bestia ¿De dónde salió? No manches No, entonces vamos allá Muchas gracias Miguel Por ese bonito follow Bienvenido Kimberly Bonita noche Juan Manuel Saludos Saludos Master ¿Es el carrito legendario Cuenta para la mano What? No tengo idea ¿Qué dice Héctor? ¿Dónde compraste Estos auriculares? Se ven buenísimos ¿Qué ven? Estos me los regalaron Me los regalaron En el torneo presencial No, 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 no Nah, si me dio bato Eduardo Escobar se rimpó Con 100 estrellotas También soy músico Como por ejemplo Te puedo tocar la cucaracha Notas musicales Cara sonriendo Con los ojos cerrados Esa yo me la sé Eduardo Yo se las toqué hace poco Yo les toqué la cucaracha ¿Se acuerdan cuándo fue? Ah, fue septiembre Cuando fue este Pues acá en México El 19 de septiembre No Espérate Es 15 de septiembre 19 es cumpleaños De mi hermana, sí En septiembre Pues son fiestas patrias Acá en México Y me acuerdo que Me vestí así Este, muy Muy mexicana Y les toqué la cucaracha ¿Sí se acuerdan? Eso estuvo muy chido Eso estuvo muy chido Qué buena, qué buena Que dice Saludos Marioni ¿Qué dices ahí? ¿Qué opinas del nuevo Camu del torneo? ¿Cuál Camu? No lo he visto No sé de cuál hablas Isai Saludos Marioni Ah no, ya saluda Marioni Pero sí Pero sí Eso estuvo muy padre ¿Qué dice Erick? ¿Qué dice Erick? Y yo Ay, tengo ganas De poner música Amigo Mis ganas De poner música Son enormes Son enormes Pero no se puede No se puede Dice Alcaro Si a mí no me han tocado La cucaracha Si no te la han dedicado Ahí no es Ahí no es ¿Qué tal a tú? No Soy tonta Soy tonta Dice una de las twice Ay, sí me hice una de las twice A ver cuál Es que está difícil Cantar en coreanito Pero a ver De las twice Podría cantar Es que me sé Las coreografías Más no las letras ¿Qué dice Erick? ¿Cómo no le di? Ayuda 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 Suki, ayúdame Sálvame Oh, la de... Ah, la de Fields Ay, se me salen los gallos My heart, oh yeah Never let it go, oh oh No, never let it go Ah, como le he hit No, never let it go Oh, oh, oh Oh yeah, I got the Fields for sure Yeah, I got the Fields for ya Boya, 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 you know I know you got the Fields ¿Qué hice? Una del Chalino Sánchez No, ese sí no lo conozco De Twice solo me sale el bailecito de What is Love Ay, sí, una vez lo puse de alerta ¿Cómo me va a matar? Qué falsedad del universo, vato Qué falsedad del universo Es que está difícil cantar en coreanito Pero sí, esa, la de What is Love Una vez la puse de alerta Pero justamente Ah, es que puse esa de alerta Ya me acordé La había puesto de alerta Pero ven que hace un año más o menos Se puso de moda El What is Love en TikTok Y este, justamente esa canción Y esa parte Se puso muy, muy de moda Y como yo no tenía de alerta Yo iba empezando en esto de los directos Yo no sabía si por utilizar la música Me podía Oh, la bestia Se le fue bien hecha la mirada Me podía dar van Facebook o algo así Entonces, justamente en ese momento Fue cuando a la gran mayoría de streamers Les estaba dando Facebook como tipo Shadowban O sea, que les marcaba que tenían strikes De incumplimiento de normas Y yo lo tenía Yo lo tenía Y no sabía por qué yo nunca había incumplido las normas Jamás Pero pues ahí fue cuando dije No tengo idea de qué sea Y decidí eliminar todas mis alertas Eliminé todo lo que tenía de alertas Buenas Y dije, para ver si es eso Y pues la verdad No sé si haya sido eso, ¿no? La verdad Lo dudo mucho Lo dudo muchísimo Que haya sido eso Pero bueno El punto es que la quité Por esa razón Buena, buena Chichisonga ¿A qué nos la llevamos? Entonces sí Por eso es que también No he puesto muchas alertas Sonidos Música Y eso Porque la verdad Sí me da mucha cosa Todo eso Más que nada Porque Facebook como tal No te dice Si incumples una norma No te dice exactamente Qué incumpliste Entonces Entonces pues no Este Mejor decidimos No hacerlo Dice ¿Qué música parece si mando 10.000 estrellas? Nada más tengo Bueno, la que sonó ahorita De cuando enviaron 1.000 estrellas La del swipe 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 Y no me acuerdo si era arriba de 2.000 Hay otra alerta de Es de una canción De otro grupo De K-Pop De Icon Algo así se llama No soy muy fan de ellos Pero esa canción Me gustaba mucho Pero Sí, o sea Alertas no tengo Como tal Por eso Porque me da cosa Me da cosa Más que nada Los sonidos Y todo eso Pero bueno Al final Pues saben que yo Les agradezco De todo corazón Son las estrellas Que envíen amigos Yo se los agradezco Con que se pueda leer El mensaje Y Y que aparezca Que enviaron las estrellitas Pues ya Con eso amigos Con eso es más que suficiente ¿Qué se mi Sandra? Gigi Songa Gigi Songa Fonsequilla Jefer Muy buena Muy buena Ah ya le di otra Oigan Ya nos hicimos 2 horas de stream Voy a dar un hardpoint Para terminar Que ahora sí Ya es nochecita Ya es hora de irse a Mir Vamos a jugar con la Switch en esta Dice Madison El corazoncito Corazonzote es lo mejor ¿Quién sabe cómo Cómo inventé el corazoncito? Ese salió porque Pues sí Yo creo Ah una vez les dije Yo creo que fue porque alguien Envió en su mensaje Un corazon Y como el bot Repite lo que dicen Los emojis Este Dijo algo así seguramente Corazon, corazón Y pues yo siempre Repetía mucho Los emojis Porque me daba mucha risa Cómo lo leía el bot Me daba extremadamente Un montón de risa Y este Y como me daba risa Lo repetía mucho Entonces yo creo En una de esas Se me ocurrió Corazoncito Corazonzote Y que buena Que buena Dice Jair Usa la mano War En este mapa Mano War Bueno Podría ser ¿Verdad? Bueno Ahorita No Y me cayó la granada Que buena Dice El punto es lava Y que buena Que buena Dice Sandra Otra hora de stream Es muy nochecita amigos Y ustedes También Tienen que irse a dormir Porque si no duermen Después sus papás O con quien vivan No sé Su esposo Su esposa Este No sé Con quien sea Sus abuelos Los van a estar regañando De que no duermen temprano No Los van a estar regañando Que no duermen temprano Y después Les van a quitar Sus celulares Y ya no los van a dejar Ver los demás streams Así que amigos Mejor duérmanse temprano Para que no los regañen Mejor hay que irnos A ir A dormir temprano Y así Todos felices Y contentos Nos vemos El día de Ay que tonta soy Nos vemos El día De mañana Ah bueno Mañana no Mañana voy a llevar A reparar mi PC Es que si la voy a formatear Todo Tengo que borrarle Absolutamente Todo De hecho Hace rato Me compré Un disco duro Para descargar Todos los archivos Y cosas que tengo Para limpiar mi PC Tener ahí guardado Todo lo que tengo Y mañana Llevar a reparar Mi PC Y después Volver Porque tengo que volver A configurar Todo lo de los streams Todo esto Bueno Todo así Lo que ven Y eso El tiene que configurar Y todo eso Lo voy a tener que hacer De cero Y tengo que acordarme Cómo se hace ¿Qué dice? Eric Corazoncito Corazonzote Eric Dice otra vez Sí Sí Broder Porque viste que se apagó Ayer Ayer y antier Se nos apagó Otra vez en directo Entonces lo más probable Es que sí Es el sistema Lo que estaba fallando Y nunca fue la PC Como tal O sea A lo mejor Y fue solamente El sistema Que estaba mal instalado Algo Y por eso Siempre Se había apagado Pero pues bueno Pues bueno Y mañana Tengo que ponerme Todo el día Hacer eso Porque si no El jueves No habría stream Entonces mañana Me tengo que enfocar Full full A que quede A la perfección Para que el jueves Sin problemas Hagamos su estrencillo Y andemos Acá de vuelta Dice esa PC No soporta Le tiran el newton Dice ya tírala Y me dices ¿Dónde? Dice mafer Tírala así Como le hizo mi No Mi mafer No No Me Estamos Te Te Y Es A mi se me hace que dice Dice aguantaba más la lab No, neta que sí, ella ni Aguantaba más mi lab No, pues si era así, ya buena Oh, ya los remontamos No, sí me vio, sí me vio Qué buena Que haga stream en el ciber mejor En el ciber Va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Mr. Roy Saludos Milenny Qué show Es el Lenin hermosísimo Ah, muérete, vato Qué ganas de tener Inwood Oscar Robles lleva dos meses de colaborador No, hombre, Oscar y yo Bienvenido nuevamente, Oscar y yo Bienvenido nuevamente ¿Por qué? ¿Por qué tan agachado? Da la cara Y qué buena Si ya sacan nunca Ya se me va a terminar Mi paquete amigo Telcel Dice Muffer Ay, es el Chachú Muchas gracias Chachuyo El Chacharmin. Gracias, Charmincillo. ¿Dónde está? ¡Iba, toqué buena! ¡No, pero muchas gracias, Chacho! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Un besote enorme! ¡Un besote enorme, Chacho! ¡Ah, qué buena! Estamos a dos puntos. Estamos a dos puntos y nos la llevamos. ¡Buena! ¡Gi-gi! ¡No, no me dejó! ¡Ahí está! ¡Ay, yo siento el papuré de hambre, Esmeralda! ¡Muchas gracias, Corazoncito, corazónzote! ¡Gracias, gracias por esas doscientas estrellotas! ¡Te mando un besote enorme, Esmeralda! ¡Y gracias, gracias por el apoyo, apoyo! ¿Qué dice, José? ¡Te voy a ir de mojadón, México! ¡Me vas a recibir en tu casa! ¡Este! ¡Erik Torrico Vargas! ¡No lo sé, José! ¡No! ¡No creo que... ¡No hay espacio! ¡Es que no hay espacio! ¡Eso es la cosa! Pero... ¿Se podría hacer un espacio? ¡Sí! ¡Gi-gi-songa, Erick! ¡Gi-gi-songa! ¡Gi-gi-songa! ¿Se da de cuenta hasta 10 un reto más? ¡Eleva tu Ki-A-Kai-Kem! A ver, ¿cómo que hasta 10? ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué dice, Dordillo? ¡Saludos para Paraguay! ¡Hola, Ulises! Dice, pura win. Estuvo buena, estuvo buena. No, más bien ahora sí nos están tocando equipos buenos. Y hoy que no quería jugar... Hoy no quería jugar tanto multi. Nos tocaron buenos equipos. Bueno, está bien. Está bien. Lo acepto. ¡Ay, le envié solicitud al güero! Buena, buena. Pues ahora sí, amigos. Llegó la hora de despedirnos. Los quiero un montonal. Les mando besos enormísimos de París para todos y para todas. Nos vemos el día del juevesito. Mañana sí no va a haber stream. Mañana no hay stream. Disculpen los inconvenientes, pero es mejor que ya de una vez vaya a arreglar la PC porque si no, nunca lo voy a hacer. Y no más, puras fallas. Puras fallas con esa cosa. Pero bueno. William, saluditos, William. Pues ahora sí, amigos. Dice Tere tratando de hacer Kaioken. ¿Qué es eso de Kaioken? No sé qué es eso de Kaioken. ¿Qué es mi Sandra? No, mi Sandra. Perdón, tene. Ya es hora de irnos. Igual ya hago live en Instagram. Por allá, por allá también me gusta estar. Ahí es más como... Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Nada aquí. Echando la hueva. ¿Qué hice? No, perdóname, Daniel. Pero sí, igual en Instagram. Ya voy a estar más activa ya también. También, también. Dice María, aquí se rompió una jerga y vámonos todos a la cama. Adiós, mi Takami. Adiós, Ale. Dieguito, bye bye. Kevin, nos vemos. Lizzy, te me cuidas. Te me cuidas. Te me cuidas, Lizzy. Adiós. Ulises, bye bye. Eduardillo, bye. Adiós, Kevin. Adiós, William. Adiós, Chávez. Vamos a hacer una despedida mortal. Por acá los dejo. Adiós, Eduardo. Adiós, Sandra. Adiós, Henry. Adiós, Carlos. Nos vemos. Se me cuidan. Despedida mortal. Adiós, Adillo. Adiós, Obetzillo. Edgar. Se me cuidan. Y nadie pasa de esta esquina. Porque aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina, de verdad. Me llegaron mensajes de Classroom. Pero sí estoy de vacaciones. Adiós, amigos. Se me cuidan. Bonita noche. Y... Se bañan. Se bañan. No sean como yo. Si no, después van a estar apestosos y olorosos. Y nadie los va a querer. Nada, no es cierto. Yo sí los voy a querer. Aunque estén olorosos y apestosos, yo los... Yo los quiero. Yo los quiero. Un beso enorme. Hasta la próxima. ¡Rotxot!